El tema de Venezuela, el mundo entero lo ha tenido que tomar como propio, sea a favor o sea en contra, pero en su mayoría todos a favor de que se establezca el orden de la democracia en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela por el hecho de haberse perpetrado según ya las autoridades y también las estadísticas y los datos que se han recabado de que hubo un fraude para perpetrar en el poder a Nicolás Maduro y muchas personas pues en el mundo se han manifestado, influencers, políticos, asociaciones y demás, pero hay otros que lamentablemente se están enganchando en el tema para utilizar prácticamente el algoritmo para buscar view. Señores, un tema como este, tan delicado, mucha gente lo ha tomado para buscar rating, solamente vienen hablando y metiendo, el tema lo están entrando, introduciendo, hasta en niños que trabajan en redes sociales, el tema, para buscar like. Señores, da pena y vergüenza que muchos, muchas personas en nuestro país, faranduleros, solo se dediquen a hablar y a detractar morales y a hablar cosas horribles de personas, entre ellos mismos, pero cuando tienen que hablar de un tema importante, no lo hablan. Ahora sí, ahora que el tema está enganchado, el tema que esté en el tema del momento, ahora lo han tomado como, como chercha, vamos a decir. Y no, es un tema muy serio que nosotros en poco tiempo podemos vernos en esta situación y queremos evitar eso. Y también apoyo internacional en estos momentos, porque usted sabe de hoy, pero no sabe de mañana. No sabemos si nosotros seremos los que estemos protestando durante cuatro, dentro de cuatro años, protestando para sacar a Luis Abinader. Puede ser que estemos en ese mismo zapato y las condiciones que se están dando, pues, para allá vamos, señores. Para allá vamos, donde mientras usted está cherchando y hablando de Venezuela, pues, el presidente pues está dando palos a ciegas, como siempre, con decretos, con más préstamos y con de todo. Y la gente embullada, embullada, como dicen en el término popular, en otros temas banales, temas de farándula que, mire, señores, yo la verdad que yo tenía, como les dije anteriormente, un programa de farándula y yo decidí hasta pararlo, porque hablar de la porquería que se está hablando en la República Dominicana en términos de farándula, donde diario sale un litín de este tamaño de X personas, acabando que fulana tenía, no sé cuánto, que así hizo un trío con, o sea, hablando de cosas íntimas, personales, tratando, de eso es que se trata nada más, que yo soy mejor que fulana, que ellos son más bonitas que fulana, o sea, el día entero en el mismo show. Y yo dije, pero ven aquí, es que no hay más nada de qué hablar. Hay muchas cosas de qué hablar, positivas, pero allá solamente se está hablando de esa porquería. Entonces yo dije, si se está hablando de eso nada más, por lo menos vamos a hablar de algunos artistas que son importantes, hablar de ellos y hablar de sus carreras. Pero fue tanta la edad que dije, no, no vale la pena. Voy a seguir quizás en otro momento de otro tema, pero de farándula hasta ahí. Señores, estemos en lo que tenemos que estar. Apoyemos a nuestros países en el momento que tenemos que apoyarnos. Y dejemos de estar faránduleando y buscando live para meternos en el tema, sino que de corazón apoyemos a nuestros hermanos venezolanos y decirles que viva Venezuela, fuerza Venezuela, estamos con ustedes en este momento. Hasta el próximo comentario.